Reto, el que logre proteger su balón dentro del círculo, se gana el balón de la Liga Mexicana. Muy bien, comencemos con la primera ronda. Empezamos, una, dos, tres. Cuidado, cuidado. Ok, ok, evitó que se saliera ese balón, evitó, se salió. Tenemos primero fuera, recuerden que tienen que sacar al contrario, si no, no van a ganar. Los dos mejores van a pasar a la siguiente ronda. Ok, otro fuera. Otro fuera, otro fuera. Muy bien, tiempo, nos pasamos a la mitad de cancha. Empezamos en tres, dos, uno, tiempo, venga. Solo la mitad de la cancha, solo la mitad. Diez segundos y dividimos, otra vez a la mitad. Tenemos al primero fuera. Ok, tiempo. Empezamos en tres, dos, uno, tiempo, venga. Solo dos pueden quedar, solo dos. Ok, primero fuera, segundo fuera. Muy bien, tenemos a los dos primeros. Continuamos con la segunda ronda. Empezamos en tres, dos, uno, tiempo, venga. Aquí ya están haciendo equipo, abusados. Primero fuera, usen su mejor estrategia. Ok, fuera, fuera, fuera. El equipo fuera. En diez segundos, solo vamos a utilizar la mitad. Ok, primero fuera, uno más, uno más. Ok, tiempo, tiempo, tiempo. Empezamos en tres, dos, uno, tiempo. Ok, uno fuera. Ya hay uno fuera. Quedan cuatro, quedan cuatro y quedan tres. Quedan tres y, 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 ok. Ok, ¿cuál salió primero? ¿El de acá? Era tu balón. Me quedé igual así como ya no vi. Este salió así de golpe. Ok, amigo, entonces estás dentro. Te salvó, le debes 50 pesos. Tercera ronda. Empezamos en tres, dos, uno, tiempo. Venga. ¿Quién será el primero? El primero. Ya tenemos uno fuera. Dos. Aprovechen ahora o si no será más difícil. Ok, otro fuera. Tiempo, tiempo, tiempo. Vámonos a la mitad de la cancha. Cuidado, cuidado. Ahí, 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 ahí. El del Barcelona fuera. El del Barcelona fuera. Fuera. Ok, fuera. Fuera. Y quedan cuatro. Quedan cuatro. Quedan cuatro nada más. Y quedan tres. Tiempo, tiempo, tiempo. Empezamos en tres, dos, uno, tiempo. Se mantiene, se mantiene. Y está fuera. Ok. Muy bien. Dos finalistas. Cuarta ronda, amigos. Empezamos en tres, dos, uno. Venga. Ok. Ok. Uno fuera. Dos fuera. Y tres fuera. Cuatro. Diez segundos y nos vamos a la mitad. Y otro fuera. Y dos fuera aquí. Tres fuera. Y, 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 y. Ok, ok. Tiempo, tiempo, tiempo. Sale de mitad de la mitad. Empezamos en tres, dos, uno. Solo quedan dos. Solo deben de quedar dos. Solo dos, solo dos. No más. Y, ok, ok. ¿Qué pasó? Se salió acá el muchacho suicida. Tenemos a los dos finalistas. Muy bien, vamos con la ronda final. Solo habrá un ganador. Empezamos en tres, dos, uno, tiempo. Ok. Ya salió uno. Salió dos. Aquí ya salieron otros dos. Ya salió aquí. Y solo hay dos balones. Ya, ya, ya. Solo hay dos balones. Muy bien, crack. Ya checamos en el bar. Y ya tenemos a los dos finalistas. Esta es la poderosísima final. Solo uno. Se lleva el balón de la Liga Mexicana. Empezamos en tres, dos, uno, tiempo. Tenemos claro ganador. Chico de Monterrey. Muy bien, amigos. Ya tenemos al ganador. ¿Cómo te llamas, crack? Antonio. ¿Cuánto tiempo llevas jugando fútbol? No, ya desde los siete años. Muy contento porque están dando resultados mis entrenamientos y todo. Eso es todo. ¿Sí te gusta este balón o no? Sí, claro que sí. No tenía luego la oportunidad. Y ahora ya se me dio tener un balón oficial. Así que, pues, muchas gracias a ustedes también. Excelente, crack. Muchas felicidades. Que lo disfrutes. Igual. Nos vemos. Gracias. Gracias.